Esta mañana en nuestro matinal, una mañana en familia, uno de los representantes de la familia de Ricardo Álex, el científico forense Carlos Gutiérrez, habló acerca del caso a días del auto de procesamiento que entregó la ex ministra en visita del caso, Marta Jimena Pinto. Las gracias por su excelente trabajo durante estos 10 años a nombre de la familia. Es un desafío muy difícil porque ella afectó directamente a dos cúpulas de dos instituciones reconocidas a nivel nacional, que lamentablemente esos miembros de esas instituciones se desvían de la moral y de la ética y de los principios valóricos de ambas instituciones, ensuciando obviamente las instituciones también, pero realizando esto en contra de Ricardo. Y ya está claro y quedó súper claro en el auto de procesamiento y por algo estas personas siendo procesadas que están involucradas en la desaparición de Ricardo. Acerca del caso, el científico forense dice que ya se accedió a gran parte de los tomos. Los tomos tecnológicos los podemos contar, ya tenemos obviamente el apoyo de la magistrada al haber hecho este autoprocesamiento. Nosotros cuando pudimos acceder a los expedientes, que no olvidemos que ya ahora con este procesamiento se abrió el tomo 24, entonces nosotros hemos tenido, especialmente Pedro, que es el abogado, tenido acceso a los expedientes y ahí hemos podido encontrar muchos antecedentes y mucha evidencia que ya podría indicarnos qué es lo que ocurrió realmente en el acuerdo y dónde podría estar. Por el tema de los procesados como representación, creen que continuarán más personas siendo procesadas por el enigmático caso. Nosotros no descartamos nuevos procesamientos. Nosotros como equipo querellante vamos a pedir procesamientos de personas porque el procesamiento de estas siete personas no son las únicas responsables. Hay otros civiles involucrados también que mintieron y que tienen la justicia el porqué ocultaron, porqué mintieron, porqué cambiaron versiones, porqué desviaron la investigación. ¿Quién los obligó a mentir o si ellos mintieron de mutuo propio? Esto sucede ya en un aniversario de la última vez que los padres vieron a Ricardo.